Pese a las adversidades económicas en los últimos años, el sector porcicultor ha reportado un crecimiento sostenido. Entre el 7 y el 11 por ciento reportan productores. Fue un año, como lo sabemos, crítico para todo a nivel mundial en términos económicos. No nos vimos tan afectados, pero no tuvimos el crecimiento esperado. Tuvimos un cierre productivo el año pasado de alrededor de 33 millones de libras producidas. A pesar de ser el año pasado, año 2020, perdón, el año pasado, tema de pandemia, en donde el arancel de la carne de cerdo importada llegó a cero. Es decir, ya puede entrar carne de cerdo sin pagar un solo Córdoba de arancel. Sin embargo, el año pasado no vimos las inundaciones de importaciones. ¿Por qué? Porque también hemos tratado de educar al consumidor final de la calidad de carne que nosotros estamos produciendo hoy en día. Del esfuerzo que estamos haciendo como productores para garantizarle a todos los nicaragüenses productos cárnicos inocuos en su mesa. Para este 2021, Carlos, Marcos, perdón, ¿qué expectativa tenemos? Bueno, para este 2021 hemos comenzado bien con una reunión con el Comité Científico de OIE, que es el organismo de sanidad a nivel mundial, en donde seguimos pujando porque Nicaragua sea reconocido como país libre de peste porcina clásica a nivel mundial. Hay algo que muy poca gente maneja. Nosotros, hay gente que dice que ya somos declarados libres de PPC, somos autodeclarados a nivel nacional y reconocidos por OIRSA, que es a nivel de Centroamérica. De cara a la apertura de nuevos mercados para la colocación, los porticultores ya tienen previsto el cierre de importantes negocios internacionales. República Dominicana tiene interés de embutidos en Nicaragua, número uno. Número dos, estamos en el avance, no voy a decir de negociaciones porque no estamos hasta ese punto, pero ya hay un avance medianamente bueno con la hermana República de Taiwán, en donde ya hemos cruzado información de ambas partes con la intención de poder posicionar carne en ese hermano país asiático. Y tanto lo vemos así que Taiwán sí está muy interesado en el tema porcino de todas las inversiones que está haciendo Taiwán, todas las donaciones que le está haciendo al gobierno, todo el tema de los centros de mejoramiento genéticos para poder tener animales homogenizados en el país. Eso es lo que se busca. Uno, Taiwán, hay interés de poder posicionar en el extranjero cerdo en pie en las hermanas repúblicas del norte y hay interés, que recibí la semana pasada una nota de interés de parte de Costa Rica de comprar canales, cerdos en canales para poder exportar para allá. Marcos Medina, Noticias 12.